Múajajajaja Múajajajaja Like si te asustes xd Ok no, eso es para pendejos Callate viejo chimuelo, este es mi vídeo no me estés opacando Ah hola a todas las putas, aquí no mitocomunica Y en esta ocasión les enseñaré el tutorial de como hacerse una paja correctamente Oye Nomo, se supone que hablarías algo acerca de Left 4 Dead 3. Mierda, y yo que quería enseñarles las mil maneras de una paja, pero bueno. Recuerda que Putube no nos permite hacer esa clase de vídeos. Pues si tienes razón, ni modo tendremos que subirlo a X vídeos, pero para la próxima XD. Bueno, antes de opinar algo sobre el supuesto Left 4 Dead 3, vamos a ver un poco el trailer que se filtró hace unos días, ya capullo dale play no seas vago, vale vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está, después de ese grito gay no hay ni mierda. Ahora muchos dirán que es real, otros falso, y a otros les importa una mierda. Pero tranquilos niños, que Papi no molestará toda la verdad. Los niños necesitan un héroe. Antes de que me tiren arena, mayormente estaré dando mi opinión, ya que no soy de esos canales que siempre ponen mamadas como Left 4 Dead 3 en sus vídeos, infectados, o tal huevadas, jajajaja saludos a esos ratas. Bueno, comencemos. Lamentablemente les tengo que decir que el trailer es más falso que un otaku bañándose. Esta cosa es real hijo. Pero eso sí, está muy bien hecho, así que el que lo subió se merece su like por el culo. Y como puedes afirmar que es falso, ¿quién coño te has creído Nomo Pajero? Pues tú mismo lo has dicho, yo soy el Nomo Pajero. Además Valve confirmó que es un vídeo falso, pero tampoco confirma que el juego podría salir o estaría en desarrollo. Al menos es lo que dice esta mierda. El vídeo apareció en un canal llamado ClusterFluid961. Y pues desde ahí hay muchos canales que ya salen con sus mamadas. Y no solo eso, nos han inventado huevadas durante más de 10 años, como posibles infectados, supervivientes, y otras cosas más, la verdad ya me rompen las bolas. Oye Nomo, aún no llegamos a los 10 años, infórmate bien pendejo. Calla mierda. Bueno ahora vamos a analizar un poquito el trailer, no como el Nomo Pajero que soy, sino como fan del juego al igual que ustedes, acompáñame amiguito. Como verán esa puerta que dice Exit, son iguales a los que aparecen en Nomerky, solo que de otro color. Y esos mapas y cosas, supongo que hacen referencia a las pistas y consejos que nos dejan otros supervivientes en los refugios, así como zonas seguras. Aquí pues quieren dar a entender que el juego sería más perturbador y sangriento, pero espero que no pongan más negros, ya tengo suficiente con esos mierdas Luis y Coach. Nomo de mierda, aleja el racismo. Cuando las putas llevan. Y esta es otra muy clara, que es la puerta del refugio Full HD 4K Marcianito no Fake. Y esas tripas no sé de quién será, pero supongo que es la polla del smoker XD, pero la parte donde se pusieron todos cachondos, es la puta mano esa que se mueve, siendo la mayor referencia a Left 4 Dead. Bueno, lo único que parece curioso es que los pendejos de Valve respondieron al trailer filtrado, ya que con las huevadas que sacaban antes se hacían de la vista gorda, sin ofender Boomer. Gorda tu abuela. Así que no sabemos si eso es bueno o malo, solo queda esperar la 3, 2019 que será en junio, tal vez lo anuncien y si no, pues nos vamos a la mierda. Gajajajaja, sería bueno para que no me rompan las bolas con su Fortnite, malditas ratas muajajajaja. Oye Nomo, ya terminaste, hoy te toca limpiar el baño con tu lengua, y está todo pegado de caca. Mierda les he dicho que tiren la cadena. Ya espera, me falta mostrar algo capullo de mierda. Bien chicos, ahora les mostraré el verdadero Left 4 Dead 3, lo conseguí por la deep web, muajajajaja. Se esperan un ratito mientras prendo mi pet gamer. Bueno aquí estamos, ahora me dirijo a mi escritorio, selecciono Left 4 Dead 3, y abrir. Pero que mierda. No, 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 no Suscríbete capullo Suscríbete capullo